¿A dónde vamos? Aquí Ah, es cierto, porque es un acarreando al youtuber Toca ahí Acarreando al youtuber Para di las debilas que es tu canal Sí, 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 igual por no estar grabando Por no estar transmitiendo Ah, por no estar grabando Pensaba que está grabando Bueno, Erwin, bienvenido a la bonita sección de los canales acarreando al youtuber La regla es muy fácil Juan André y yo somos mangos El aguacate no, él es muy bueno Él es el MVP del canal Pero tú no tienes que acarrear a nosotros a hacer la victory ¿Te ayudaremos? Sí ¿Será ayuda buena? No lo creo Pero, ahí tenemos los datos de Mandra 2010 ¿Cuál es el récord de victorias Mandra? ¿Cuál es el porcentaje? Un 95% El 95% de las personas que juegan ganan El otro 5% sobre el muro de la vergüenza Muro en el que solo hay dos miembros favoritos Y por cierto, nunca más volvieron a jugar Erwin, discúlpame, te quité todo el cofre, te lo quité No me fijé, no me fijé que eras tú Creí que era el equipo que estaba aquí A mi me van a quitar la vida Así que porque aquí cayeron Bochitos Bote sala, bote sala Luego jugamos contigo Cronos, no te dejas ir Aguántanos ahí Me robaron la kill Aguacán Me robaste mi kill Jajaja Que gavazón que agarraron con ese Goku pobrecito No, no pude grabar bicho harto el aguacán No, no pude grabar bicho harto el aguacán No hay armas Hasta video tenes ya mire Si es que Petición del señor Pues si, pero todo jodido Todo jodido Todo a 4 Dale, dale Cronos Está bien que te diga Cronos Porque no No sé si te estoy leyendo bien Si no, dime amigo Erwin Vamos acá te sal Te falta el escudo Vamos pescadito para ti Voy a disparar Estamos aquí Oigo disparos, oigo disparos ¿Qué pasa? Estás peleando con el suscriptor Avocati Tratalo bien, acaba de llegar Es nuevo Estás peleando Increible Están ahí picándose Ya hasta ahora Si Ok Cronos Así te llamaré Saludos Ya no pude dejar de ver los Ray-Ban Los Ray-Ban Los Ray-Ban Los Ray-Ban Este es otra de esa de cosas Vean Bien controlada tenías aquí Una partita Me echaron fuego eso Ah eso ya me lo han hecho a mí Ciertas personas En la partida anterior por cierto Que no quiero decir Que no quiero decir En la partida anterior por cierto Ciertas La llave La llave Hay llave Desde hermanos mexicanos hasta la última pelotita de tierra que aparece en Argentina. O Chile. No, Argentina es la que... No, es Chile la ciudad más austral del mundo. ¿Qué no es la tierra del fuego? No, ya no, porque Chile... Chile conquistó una islita más al fondo y la pobló. Bueno. Algo así leí yo, estaba como con ese frente. La cosa es que alguno de ustedes conoce el concepto de pan mata niños. No. Bueno, les quiero explicar que pan mata niños, aquí en San Salvador, el salvador. El salvador. Es un pan, un pan francés. Como un pan, pero bien light. Pero ultra light, o sea, ultra light me refiero a delgadito y poca harina. Lleno de carne de soya. Proteína de soya. Repollo. Mayonesa. Y una tinta muy muy chiquita de mortadela. Mortadela. Pero de esa mortadela que es roja, que no sé de dónde salió ese color. Esto se le conoce acá como pan mata niños. Pues... Ayer me embuche... 6 de esos pancitos. Iba a decir que con 2 se llenaba 1. No. No. Es que con 2 se llena 1. Pero te estoy diciendo que ante mi... 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 Mi llena... Yo soy gordo. Con la suciedad. Yo soy basto. La cosa esta que yo le pedí al del padre. Ahí dame otro. Ahí dame otro. Ahí dame otro. Hizo el día ayer muchacho. Si. Hoy... Hoy se cena. Hoy no esta porquería. Esto le habló a la esposa. Hoy si encarga tortillas. Encarga tortillas. Hoy vamos a cenar. Seis te embuchaste. Seis me embuche. Entonces quería preguntarles. Alguna vez se han embuchado comida callejera. Que saben que los puede matar. La pregunta. Está live. No. Que si tengo gran hambre. Y... Y ahí estaba el carretoncito. Ajá. Bueno dije. Igual. Algo me voy a morir de. El nombre hace solo un chiste. Y la verdad. Ningún niño ha muerto comiendo eso. Técnicamente. Es un nombre muy técnico. Un nombre muy técnico. Muy vanguardista para ser. No se moría. Solo se enfermaba. Muy diferente. Muy diferente. Ahí tiré a uno. No. No llegue tarde la fiesta. No llegue tarde la fiesta. Hay otro aquí. Luego se jugó. Es que hay una pelea atrás. Pero eso te digo. Si. Yo la vi. Yo le eché fuego. Herbie se echa otro A ver partito Este que quise me escapó uno Porque no me dieron la kill Están desbraídos Aquí creo Dio, lo que no hay ¿Dude? 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 Sí ¿Cuánto falta para la vela Avos? Es el turno de julio ¿Pero es en dos domingos? Dos domingos ¿Quién va a hacer lesión? Que tranquilo estar acá Le conté que no me hace ilusión ese evento Si, si, si Es que la verdad no Ya sabemos que Luz y Fernan Se quieren demasiado para ser ciudadanos Mira, yo espero que Que se ponga a hacer alguna Alguna estupidez el Fernan Aunque el Fernan ha entrenado de verdad O sea, si le ha metido, no ha estado de huevón Pero alguien ha entrenado desde antes No ha estado ahí con este tipo de acá No, por eso Pero hoy más O sea, aquí ha entrenado boxeo No es que solo Vamos de una vez a esta maldita isla Aquí la idea es que no agarra la primero Cuando subimos aquí ganamos No se puede ganar el sol 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 Se puede comprar la lluvia Ah, que idiota Me equivoqué de tirolesa A la del árbol te subiste Bueno, aquí estoy Aquí estoy Y aquí viene No, no, no... Ah, es que subí demasiado tocado Yo puedo estar pegándome los audífonos Están puyando, ay Están haciendo una herida en la cabeza Subieron con el bot Gracias Estuvieron con un bot Están curando Están curando Calma Calma Están tiraditos No se mueve la compa ¿Quién fue el ridículo que me aventó eso? Pues yo no sé qué problemas tendrás Es que estos audífonos ahorita me están súper molestando No se mueve la compa No se mueve la compa Curate Se me dañaron los audífonos ¿Qué escucharon? Como atronaron No se mueve la compa No se mueve la compa No se mueve la compa ¡Vamos! Se me molestó la voz con te... Que le agarre el fusil que tenía. ¡Ahí estaba en el suelo! Pues sí. No vas a tirar. Aparte no tengo, no tengo yo fusil así que no te puedo dar. Yo creo que salgan de ahí. ¡Ahí justo tengo yo! ¡Vamos! Hay uno, mira. ¿Que saqué la cabecita? Sí, sí, si a ratos estoy ahí. Controlando y no le logro dar. ¡Ahí está! ¡Buena! 219 metros. Mira, se suicidó, mira. Prefirió irse. Prefirió irse. ¡Que buen tiro! ¡Que buen tiro! ¡Tirazo! Eh... ¿Para qué vamos ahí si ahí está la tormenta? ¿Estás solo? Ca traitó. Si, la pregunta. Buenoños, la dice. ¿Es así? Se physician, p Jacqueline? Baje a uno, aquí atrás tenemos a uno, pero creo que es un botito, no puede ser, ahí está, ya murió el otro, no era otro, ah ya lo vi, va huyendo, y ese 8 le baje, esas piedras sabrás que de nosotros, no está ahí, ah bueno, vamos, adelante, va adelante, correle, 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 nos atretuvimos mucho ahí, va adelante, va adelante de nosotros, pueden ayer, o no, no ha caído, donde quedó el aguacate, quedó en tormenta, mira, en tormenta lo mató el otro tipo, va adelante, aquí viene nadando, aquí viene nadando, son los últimos, lo tiramos, lo tiré, lo tiré, lo tiré, GG, vamos, acarreando el youtuber exitoso, Erwi, como te dijimos, 95% de victorias, hoy subió a 97, hoy subió a 97, hoy subió a 97, 5 kills, 5 asistencias, mira que buena suerte, me da que se me inunde la casa, si hago, ya lo vi ahí, buena partida, buena partida,